No me quites el derecho de tus besos Con tu abandono atormentas mi vivir Sabes bien que por tu amor lo he dado todo Yo no merezco que me pongas a sufrir Si te vas, te llevarás contigo El recuerdo de todo lo que pasó Sé que dormido soñarás conmigo Porque fue inmenso el amor entre los dos Y aunque quieras no vas a olvidar Los dulces besos que yo te di Todas las noches de pasión junto a mí No los vas a olvidar Tal vez te puedas de otra enamorar Y es entonces cuando vas a entender Que como yo nadie te va a querer Y me vas a extrañar Y aunque quieras no podrás borrar De tu mente y de tu corazón Que fui yo quien te robó la razón Y me vas a extrañar Y si te vas Te llevas mi alma y mi corazón Porque te amo Horóscopos de Durango Y no se agüita en mi sala No me quites el derecho de tu boca Porque tu aliento es como droga para mí Sin ti mi vida es un tormento Pero sé que igual la tuya lo será Sin mi amor Y aunque quieras no vas a olvidar Los dulces besos que yo te di Todas las noches de pasión junto a mí No los vas a olvidar Tal vez te puedas de otra enamorar Y es entonces cuando vas a entender Que como yo nadie te va a querer Y me vas a extrañar Y aunque quieras no podrás borrar De tu mente y de tu corazón Que fui yo quien te robó la razón Y me vas a extrañar Y me vas Y me vas Y me vas a extrañar Desde entonces cuando vas a tener De tu mente y te chickeno Que să crezca Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar